Música Puta frase Porque es público en directo Y los actores tienen que esperar a que haya silencio Problema con las risas enlatadas es que no tienes una conversación Tienes frases que forman una conversación pero que están separadas entre sí En French también Y eso no es un chiste, es una pérdida de tiempo Pero sí, sí que es verdad, las risas enlatadas matan el chiste y eso sí que el doble da la razón A mí esto me hace gracia, ¿sabéis por qué? Porque yo en esa época estaba estudiando informática y me hartaba de configurar Ubuntu Y tenía el Ubuntu hasta los huevos, ¿vale? Estaba del Ubuntu hasta los huevos Y yo como soy informática, porque yo tengo un título de informática, ¿vale? Tengo un título de técnico informático A mí me hace gracia esto, porque sé lo que es Ubuntu Y sé lo que toca a los cojones Ubuntu Ubuntu es un sistema operativo que para instalar programas tienes que hacerlo con comandos Con eso os lo digo todo Y yo me he hartado de utilizar Ubuntu mientras estudiaba Todo esto es que cuando pienso que se me da mal hacer comedia Veo un capítulo de Big Bang Theory Sí, se me sigue dando fatal Pero al menos no estoy apuñalando al humor en el estómago Porque me encantaría saber cuál es la gracia Más allá de haber dicho Linux y Ubuntu Por la gracia es que Sheldon esté diciendo que Ubuntu es un sistema operativo Cuando es uno de los más criticados precisamente por eso O sea, es uno de los que, de los sistemas operativos que más se odian por eso Porque se utiliza comandos para instalar Entonces que Sheldon diga que es un sistema operativo Cuando es puta mierda Es como si, por ejemplo, un informático dice que su sistema operativo favorito es el de Es el de Mac ¿Sabéis? Es como No, ¿qué haces? ¿Qué dices? Big Bang Theory, a nivel superficial, se vende como una serie sobre Free... Exactamente, mira, aquí Juan Torres también es informático y ese chiste a él no le hace gracia ¿Sabéis? Es eso Dependiendo de las especies de cada uno Exactamente, en la cuidad subjetiva Y es haciendo el friki Pero la inmensa mayoría de chistes al respecto Vienen a ser un personaje dice algo raro o es un friki Así que vamos a reírnos de él Un chiste, por ejemplo, puede ser que los personajes estén jugando World of Warcraft Y hay risas enlatadas O también puede ser que hagan alguna gilipollez Como que Howard se pone a hacer beatboxing Lo cual es comedia a nivel de Disney Channel Así que enhorabuena por la evolución A veces el chiste consiste en describir lo que está pasando Entro en la mazmorra Y ves un dragón O sea, que estamos jugando a dragones y mazmorras Y cuando entramos en una mazmorra vemos a un dragón A mí esto me hace gracia ¿Por qué? Porque es una gilipollez Y nos reímos porque son unos frikis Y si no estás viendo el Real Madrid Barça O trabajando el core en el templo Entonces mereces que nos riamos de ti Nada de esto son chistes Son personas que están haciendo el gilipollas O simplemente tienen hobbies Lois Lane en su caída está acelerando a un ritmo de 9,8 metros por segundo Superman vuela a salvarla Cogiéndola con sus brazos de acero Lois Lane que estaría cayendo a una velocidad aproximada De 200 kilómetros por hora Al tocarlo se partiría en tres trozos al instante Vaya ¿Sabes la gracia de esto, querido Dayo? Que eso es algo que siempre se ha criticado A ver, esto es una de las cosas que se menciona en el fandom En el fandom hay una cosa muy recurrente Que es eso, lo que acaba de decir Sheldon Que no tiene sentido porque era lógica Porque Lois Lane se tendría que haber partido en tres trozos Y claro, meterlo en la serie en boca de Sheldon Pues a la gente le puede hacer gracia Porque se me dan Tío, esto lo he hablado yo en el foro de Reddit Y a la gente le hace gracia Mal que jamás hablamos de otras cosas que no sean lo bien que la chupaba esa zorra que conocimos el otro día en el bar No, nunca hemos comentado que las distancias que cubren los personajes en la séptima temporada de Juego de Tronos no cuadren Y jamás nadie ha hablado sobre cómo en el Señor de los Anillos las águilas no son putos taxis Si hiciéramos eso, seríamos frikis Y nosotros con los frikis lo que hacemos es reírnos de ellos En realidad, el chiste que resume toda la filosofía de Big Bang Theory es este D.T. Las risas ocurren porque Sheldon está diciendo siglas raras No es que haya un juego de palabras No, la serie, o sea, el chiste es porque Sheldon pone una cara de Te voy a asesinar, déjame jugar Y así en plan chulito, en plan Eso, eso es el chiste Que Sheldon, que Sheldon Que está jugando un videojuego Se pone en plan ¿Sabes? En plan Kardashian Se pone en plan esta perra ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! Esta cara es That bitch ¿Sí o no? Esa es la gracia del chiste Que Penny está así Que su poro es una chica femenina Está así, tumbada ¿Sabes? Y Sheldon está así Con el teclado así Que parece una secretaria Le faltan las uñas largas así Y se pone ¿Sabes? Exactamente El teloresumo de Adam Sandler ¿No lo subí yo? Reaccioné yo al teloresumo de Adam Sandler ¿No se ha subido a mi canal? Creo que no se ha subido a mi canal ¿Dónde está? Si yo reaccioné Creo que no se ha subido a mi canal ¿Y dónde coño está ese video? ¿Dónde coño está ese video? Vale, luego lo voy a mirar, eh Porque creo que no lo subí Y yo reaccioné a ese video Pero no sé dónde está A lo mejor lo borré sin querer Hostia, a ver si lo puedo recuperar, eh Que Twitch borra los directos Hostia Habrá gracioso ni nada así Sino que cada vez que Sheldon deja de jugar Dice D-E-T Y así es como funciona Big Bang Theory Utilizando el friquismo No como una forma de crear escenas divertidas O hacer algo parecido a Lucky Star Que muestra el contraste entre las expectativas Que genera la ficción Y el amargo resultado de la vida real Tampoco utiliza la ciencia Para acercar sus conocimientos a la gente O sugerir que este sea un terreno En el que quizá Deberíamos interesarnos Joder que no, tío Que hasta los putos premios Nobel Le dieron las gracias a la serie Porque el aumento de estudiantes de ciencias Había aumentado desde el estreno de la serie Hasta los putos premios Nobel, tío Le dieron las gracias Sino que cogen términos raros Y los sueltan Encendiendo el cartel de las risas Para crear humor Como si fueran científicos malvados Que crean abominaciones En algún castillo Curiosamente El capítulo 12 De la séptima temporada Casi parece un metacomentario Porque la premisa Es que Sheldon intenta explorar las bases del humor Para hacer reír a la gente Y lo hace mirando el diccionario En busca de palabras que suenen graciosas TV Troops llama a esto El humor de ensalada de palabras Este sería el momento perfecto Para que la serie demostrase Estar por encima de ese humor tan básico Que lleva mostrando todo ese tiempo Y que crease algo realmente inteligente Que jugase con las premisas Nos negara un remate Que hiciera anti-humor O incluso se arriesgaran a hacer algún chiste Que no todo el mundo pillara Un sándwich Un rabino Y tu madre Entran en un bar En fin ¿Qué hago esperando nada? La cosa es que Tenemos este chiste Al final del episodio 8 De la cuarta temporada En el que Sheldon y compañía Roban la cuarta película De Indiana Jones Y huyen de quienes habían ido a verla Y entonces Sí Hacen una parodia real A Indiana Jones ¿Por qué nunca hay un hidro avión Cuando se necesita? La serie Podría ser así Podrían hacer referencias Que conectasen ambos mundos Para mostrar Cómo estas cosas Pueden enriquecerte Y hacer que veas la vida De otra manera O al menos Podrían traer a la fría realidad Algo de aventura Pero no Tenemos Big Bang Theory Y mata al humor Forzando risas Que no existen Con chistes sin gracia Una vez escuché un chiste Un hombre va al médico Le dice que está deprimido Le dice que ha visto una serie horrible Dice que se siente muy solo En un mundo que celebra el humor vacío Y las risas enlatadas Donde triunfan antes dos comentarios estúpidos Que un buen gag El doctor le responde El tratamiento es sencillo El gran youtuber Dayo Va a sacar un vídeo Analizando Big Bang Theory Vaya a verlo Eso le animará El hombre se echa a llorar Pero doctor Yo soy Dayo Es un buen chiste La gente le da like Y se suscribe Lo que me está haciendo gracia Es que ya he utilizado Watchmen Porque realmente el chiste No me está haciendo gracia Me está haciendo gracia Que está haciendo una parodia De Watchmen Es lo que está haciendo Si hubiese dicho Cualquier gilipollas Es que Es que Vale Esta es la primera parte La segunda Pero Se me ha ido lo que iba a decir Se me ha ido lo que iba a decir Completamente Así que yo comprendo perfectamente Yo lo entiendo Espérate Mientras busco el segundo Mira al final Tengo el Ay es verdad Que es perdón Se me ha olvidado poner el chat aquí Un momento por favor Que se me ha olvidado poner el chat aquí Perdonadme Es que esta escena es nueva Esta escena la he hecho ahora Para la charreta ¿Por qué se me joguea Lo de la mierda Esta De las pantallitas Entiendo perfectamente Que a la gente no le gustan Las risas enlatadas Lo entiendo Es algo completamente Respetable Hay gente que solamente ve Comedias de risas enlatadas Y que luego las comedias Que no son de risas enlatadas No le gustan Y viceversa Y viceversa Hay gente Tengo un pelo Del gato En la boca Hay gente Que No le gusta ver parodias O por ejemplo Los slashers Lo más básico Mira Que dije yo el otro día Que odio los slashers No me gustan los slashers O sea No me gustan Me parecen Copias clónicas Unas de otras Me parece que No dan tensión Ni nada Porque Y menos en Estados Unidos Donde todo el mundo Tiene un arma O sea Poco creíble O sea A mi me gusta Que sea un poquitín Más realismo No sé Un poquitín solo ¿Sabes? No sé Bueno Mucho Eso me puede sender Para otro vídeo No me gustan los slashers Pero hay muchísima gente A la que le gusta Y a la que les da miedo Los slashers A mi no me dan miedo Los slashers Al contrario Sinceramente Mayers A ver A ver Los hombres con más cara Cuidado eh O sea Y eso le pasa a muchas mujeres Hay muchas mujeres Que ven los slashers Porque los asesinos en serie De esos De los slashers Cuidado Pero veis Es algo Es como el terror El terror también es subjetivo El terror y la comedia Son dos cosas Que no se pueden criticar realmente Porque son dos cosas subjetivas A lo mejor a una persona Le da miedo Insidious La película Insidious Y a otra no A otra le da gracia Porque Yo conozco a gente A la que películas como Insidious Suspente Word Les da risa Porque no les da miedo Al contrario Les parecen Les parecen ridículas Esas películas Y les hacen gracia Es que es muy subjetivo Y muchísimo menos Puedes catalogar Una serie O algo Cualquier cosa De cáncer Y de que pone Ideas nocivas En la cabeza De los espectadores Porque a ti no te hagan gracia Los chises Es que eso es lo que me ha tocado Los cojones Eso es lo que me ha tocado Los cojones Evil Dead ¿No te gusta? Eso es un juego ¿No? Eso es un juego Es que no lo sé Perdón No me suena Es que es eso Es que es lo que me toca Los cojones Porque al menos Jorge En el vídeo De Adam Sandler Él dijo Literal En el vídeo Dice que odia A Adam Sandler Yo no lo odio Es más A mí me gustan sus películas Y no me Y pero Entendí su punto Hasta ahí son películas Ah pues no me suena Luego lo busco Es que a lo mejor Lo conozco por el título De España Y yo lo respeté Porque Jorge Dijo su crítica Sí A mí no me gusta Adam Sandler Lo odio Utiliza la comedia De pedos Y utiliza las cosas No sé qué Pero comprendo A la gente A la que le puede hacer gracia ¿Por qué? Porque el humor Es subjetivo Y utiliza el chiste De los Simpsons De Homer Cuando está en la secta Y se cae Ya sabéis Lo de El primer remate Es que la caída Iba a ser falsa Pero se rompe el suelo Y resulta que es verdad El segundo remate Es que Homer Cae durante muchísimo tiempo Y el tercer remate Es la inocencia de Homer Al decir que se le ha caído La vende Que tiene que hacer La prueba otra vez Pero aún así Aún así Aunque hace eso El canal te lo resumo Luego dice La comedia subjetiva Y entiendo que haya gente Que le puede hacer gracia A Adam Sandler Ya está Entonces ahí quedas Como un señor Quedas bien Y tu palabra No pierde No pierde fuerza Porque hay gente Que me ha dicho No es que Dayo Es un personaje No sé qué No estamos en 2014 ¿Vale? La excusa del personaje Es muy de Wismichu De 2014 O sea que La excusa de que Esto es un personaje Y que realmente No es así No sé qué No Llamar Catalogar a una serie De cáncer Porque a ti no te ha gustado Me parece Y se supone que Este es el actor Es periodista ¿No? De Eurogamer ¿Qué clase de periodista Es así? Pregunto, ¿eh? Si me dijese Que eres Por ejemplo Como yo Que soy una don nadie Que solamente hace videos en Youtube Que soy una minunde Que solamente hace videos en Youtube Dando su opinión Pues te digo Vale Pero resulta que Creo que ese tío Me han dicho Que es redactor de Eurogamer O sea que ese tío Tiene que ser imparcial Ese tío tiene que investigar Tiene que ser imparcial Tiene que ser un poquito más No encuentro las otras partes Encuentro solo dos A ver ya está Ya encontré No Esa es la cuarta ¿Y la tercera? No encuentro la tercera parte Da igual Esto todavía sigue Voy a intentar no No pausar mucho, ¿verdad? Porque son cuatro partes Lo siento Si voy a seguir con esto Necesito Necesito beber algo Vale Venía de decir Que el humor De Big Bang Theory Es una mierda Y la gente normalmente Suele quedarse ahí Si miras en YouTube La mayoría de vídeos Sobre este crimen Contra la humanidad Consisten en parodiar Basinga Y Basinga es horrible Pero la cosa es Que no sale tanto Como imaginaba Hasta hay un par de temporadas En las que creo que No lo dicen Pero me estoy desviando Big Bang Theory No solo es mala porque la comedia Este mal escrita Lo es porque Es que la comedia Puede estar mal escrita Es comedia Tío Un puto pedo Es comedia Literal En general Está mal escrita Y a los guionistas Se la sopla todo En primer lugar Muchos de estos capítulos No van de absolutamente Nada No tienen ningún tema Ni sus personajes Aprenden nada en absoluto Cuando todo ha terminado Contigo No es un shonen Pero esto no tiene por qué ser malo Se me ocurren los Simpson Por ejemplo Que tienen un porrón de capítulos Cuyo único interés Es hacernos reír O casi de saltarines Con la piel de dos Pero al menos Bueno Nos hacen reír Y dentro del propio capítulo Hay una cierta estructura Con sus giros Y demás En ese caso Lo que pasa con Big Bang Theory Es que no tiene que poner Para llenar el hueco que deja Son episodios que se resumen En dos o tres frases Y no dan juego Están escritos como si Si el guionista se hubiera sentado Frente a un ordenador Y le hubiera dado las teclas Sin pensar en el sentido De lo que vaya apareciendo Y cuando se atreve a poner Algún tema Como ocurre en el episodio 17 De la cuarta temporada Por mis amigos Aunque sean raritos Meten la pata Porque este capítulo Va de que Sheldon Intenta formar otro grupo de amigos Y estos Que son todavía más raros Que el grupo normal Le causan rechazo Podrían hacer que al menos Estos tres entablasen Amistad para el futuro Pero no Les mandan a la mierda Y el discurso de Rush Cae en saco roto También está el tema De la estructura Que es tan básica Como el de una serie infantil Perdón Eso es un insulto Para la serie infantil Comparemos el episodio 15 De la tercera temporada Con el tercer episodio De la primera temporada De My Little Pony Friendship is Aquí sí que comparan Ambos tienen una premisa parecida Leonard recibe dos invitaciones Para ir a Suiza Y ver el colisionador De partículas Y Toilet Sparkle Recibe dos tickets Para ir a la gran gala Galopante Leonard quiere llevar a Penny Pero Sheldon También quiere ir Y Toilet No sabía quién llevar Así que todas sus amigas Intentan pillar el puesto La diferencia Es que el capítulo De My Little Pony Como ocurre al principio Aprovecha para introducirnos A las personalidades De las otras ponis Y tiene algún momento divertido Como cuando Pinkie Pie Se pone a cantar Esa canción Sobre la gran gala galopante Mientras tanto Big Bang Theory Se resume en que Sheldon quiere ir a Suiza Y Leonard quiere llevar a Penny Es la estructura De todo el capítulo Leonard le da pistas a Penny De dónde quiere llevarla Y ella Por supuesto No se entera Porque es una rubia idiota Y Sheldon se enfada Y encima Leonard Tiene que tomarla en serio Al final del episodio Los ponis han aprendido Una lección Sobre cómo no puedes Comprar la amistad A base de favores Mientras que Big Bang Theory Termina de la forma Más blanca y cobarde posible Haciendo que tanto Penny Como Sheldon Se pongan enfermos Para que ninguno Ahora yo también voy a Comparar los capítulos ¿Vale? My Little Pony Es una serie Que ven los niños Cuando al llegar del colegio Se pueden a verla Y está bien Que aprendan algo Baby Bang Theory Es una serie Que se ve Un treintañero Cuando acaba de llegar De trabajar Se pone dos cervezas Y se queda dormido En el salón ¿Qué lección Le vas a poner ahí? Evidentemente Que una serie de niños Tiene que tener lecciones Evidentemente ¿Pero qué le vas a enseñar A un tío Tú a un señor De cuarenta años De treinta años Que está viendo Esa serie Después de estar Trabajando ocho horas Tío ¿Y qué se va a quedar Dormido en el sofá? ¿Qué le vas a enseñar Tú a ese señor? ¿Qué lección Debe tener un capítulo De Big Bang Theory? ¿Qué somos ahora? ¿Niños? Todas las series Es que además Son sitcoms ¿Sitcoms? ¿Estás buscando En serio Que una sitcom Tenga una lección? Podría tener más de treinta Los CPX Los CPX Conozco a gente que sí Pero me refiero Que la serie Es una serie hecha Para niños Es una serie Que evidentemente Tiene que tener lecciones Tiene que tener enseñanzas Porque es una serie Infantil ¿Entendéis? Pero eso es una sitcom Aparte de que es una sitcom Y que las sitcoms No tienen No tienen la responsabilidad De tener lecciones De moral Ni nada así por el estilo Aparte de eso El público De una sitcom Son gente adulta ya Gente adulta Que se ve Esto va a pasar el rato Yo me pongo De Big Bang Theory En la otra En la otra pantalla Donde tengo yo ahora mismo el chat Me pongo de Big Bang Theory Mientras me pongo a jugar Ciberpunk No le presto atención A la serie Me la pongo pues eso Para Para tenerlo de fondo Y para echarme alguna risa Que no es gay Que es metrosexuales A ver A ver Dayo No sé si lo sabías Pero Durante una época Esa serie es de 2007 ¿Vale? Durante una época Se volvió muy popular Hacer referencias A los metrosexuales En televisión Un ejemplo Es South Park En South Park Hay un capítulo De los metrosexuales Y en la Ahora ya no tanto Pero sí que en esa época 2007 2010 Y todo eso Sí que era muy recurrente Burlarse de los metrosexuales Al igual que se hacía Pues con los frikis O al igual que se hacía Con las rubias tontas Era un estereotipo Más del que reírse Los metrosexuales Por eso No es que se estén riendo de él Porque Ja 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 Debe de ser gay No se están riendo de él Porque es Porque es muy femenino Porque es metrosexual Mientras tanto Quiero cortarme las venas Pero la desidia De los guionistas Llega lejos Porque además De escribir capítulos Con una estructura simple No parecen ser conscientes Del significado De sus escenas El primer episodio De la quinta temporada Por ejemplo Tiene varias señales Primero Es un capítulo Que destruye a Rush Bernadette se enfada Con él Porque descubre Que le gusta a Rush Y eso crea Un malentendido Con Howard Penny confirma Que no quiere tener Una relación con él Después de que se hayan acostado Y se descubre Que a pesar De que les habíamos visto Desnudos en la cama No han tenido sexo Porque a Rush Le dio un gatillazo Segundo La relación entre Leonard Y Penny Se vuelve cada vez Más distante Con Leonard Hablando con su madre Sobre sus sentimientos Y Penny A punto de volver a Nebraska Porque su carrera Como actriz No funciona Tercero Sheldon se siente Distanciado De un grupo cambiante Que ya no parece Funcionar igual Él intenta organizarles Para hacer una partida De paintball Que él capitaneará Pero nadie tiene ganas ¿Qué es? Las enfermedades de los metros ¿Te imaginas? Lo voy a buscar Lo voy a... Por favor que sea... Uy Perdón Se me ha ido la mano Perdón Perdón Lo voy a buscar Lo voy a buscar Por favor Que ya han cambiado La Wikipedia Y que sea... Sí Rush Que se preocupa Por tener la imagen Cuidada y moderna Y estar atento A las últimas tendencias Rush Eso es Rush Eso es un metro sexual Sí Es lo que yo estaba diciendo Joder Me pensaba que a lo mejor Habían cambiado la Wikipedia Y ahora había una imagen De un metro o algo No sé Ya me fío de todo De internet Ya de internet Me lo creo todo De hacerlo Y no le reconocen como líder Son un montón de minas Esperando a que alguien Las pise Pero por supuesto Esto es Big Bang Theory Al final del capítulo Sheldon se rinde Y sale para que le acribillen A balazos Pero esto Mágicamente Une al grupo Y al final Leonard le reconoce Como capitán Pero el grupo se reunifica Porque magia potagia Ya que no hay ningún motivo Por el cual deberían ver Este sacrificio Como algo noble Todos saben que están jugando A paintball Y esto no es una guerra real Pero aún así Salen cabreados Para vengar a su amigo Y de pronto le quieren Porque patata Y sobre Se llama roleplay Dayo Es algo muy recurrente En gente como nosotros Tomarnos estas cosas En serio Se llama roleplay Penny El capítulo termina Con que Milagro Le sale un trabajo Para hacer un anuncio Al final Todos se reúnen Para ver la actuación de Penny Y tal y como A la feminidad Con la música Todos juntos Y Penny montada a caballo Lo que nos están diciendo Es que todo va a ir bien Y este es el inicio De una nueva etapa Que Sheldon Se ha ganado el cariño De sus amigos Y es el pegamento Que los une Y que la senda Será difícil para Penny Pero al final Habrá una luz Que brille Estas ideas No reaparecen Jamás Porque es Una sitcom No es Un shonen ¿Sabes? ¿Cuántas cosas Han pasado así En Friends En Como conocía Vuestra madre En El principio de Bel Air ¿Cuántas veces Han pasado cosas así? De que parece Que nos siguen En una estructura Es una sitcom Tío Que me digas esto De series Como por ejemplo Resident Evil De Netflix Que eso sí Que es un atentado Eso sí Pero una sitcom O sea Es que vería bien Que criticas eso En Overwatch Mira Me habéis dicho Que hay un juego Que hay un vídeo De Overwatch Vale Si me pones Si me pones a criticar Que el juego De Overwatch Como tal No hace muchas referencias Al lore Pero compro Pero compro Te digo Sí es verdad Porque es un juego Que tiene historia No sé qué Pero una sitcom Es como los Simpsons Es como quejarse De que los Simpsons Nos siguen Una línea narrativa De los jamás es A los guionistas Se la sopla todo Y meten cosas por meter Pero también No sé qué esperaba yo Cuando en el primer episodio De la primera temporada Penny entra en la ducha De unos desconocidos Que se comportan Como unos psicópatas Y luego no duda En salir tapada Únicamente con una toalla ¿A quién no le ha pasado Vivir en una película porno? Es una muy buena metáfora De interés Que despierta La coherencia Para esta gente Pero hay más Metaumatizó Por ejemplo Sheldon Sheldon es la gran invención De Big Bang Theory Y sin él La serie sería incluso Menos interesante De lo que ya es Por eso se acabó la serie Lo saben Y es por ese motivo Que la mayoría de episodios Se pueden resumir En que Sheldon Es un neuras Roban a Leonard y Sheldon Y los ladrones No vuelven a aparecer Ni nada del estilo Pero Sheldon Es un neuras Penny da un curso Sobre alguna mierda Que da igual Porque Sheldon Se pone nervioso Jugando al ajedrez Con Stephen Hawking Porque es un neuras Dios Como vea la serie Del joven Sheldon Le da algo Dayo por favor No veas la serie Del joven Sheldon Que te mueres Por favor Por favor Decirle que no vea La serie del joven Sheldon Mancha en el sitio De Sheldon De la forma más imposible Y gilipollas Que haya visto en mi vida Pero es una excusa Para ver a Sheldon Sentarse en distintas partes Porque Sheldon Es un neuras Pero esto va a más Porque no es solo Que Sheldon Sea el centro neurálgico De muchos episodios Sino que los episodios Y las escenas No cobran vida Hasta que aparece Sheldon El ejemplo más claro Es el episodio 18 De la tercera temporada Con el que el grupo Intenta ayudarle A superar el miedo escénico La chanza jocosa Es que Sheldon Va pasando de mano en mano Y cada uno Le intenta ayudar a su manera Así que Sheldon Debería entrar en el mundo De estos personajes Pero en realidad Es al revés Yo no estoy encerrado Con vosotros ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! El capítulo consiste en que Sheldon va desbaratando Los planes de cada uno Y podría ser gracioso De no ser porque Esto demuestra Lo flojos que son el resto De personajes Volvamos a My Little Pony Ahí cada pony Tenía una personalidad Definidísima Y podían funcionar A solas Con excepciones O relacionadas Con cualquier otro personaje Porque formaban Dinámicas Juntar sus personalidades Daba juego Big Bang Theory No tiene dinámicas Más allá de Rush y Howard Son gays Sino que cada personaje Es miserable A su particular manera Y todos esperan Al momento en que llegue Sheldon Tienen escenas Claro, son diferentes tipos De frikis Son diferentes tipos De frikis Está el friki neurótico Que es Sheldon Como bien ha dicho Es el friki neurótico Luego está el friki informático Que es Howard Que además tiene esa Relación en plan Que es un salido Por el meme este Por el estereotipo De que los informáticos No follan Y luego está Rush Que es el típico friki Así más Más timidito Más ¿Sabes? Que además es multimillonario Es una realidad multimillonaria Pero es súper tímido No puede hablar con mujeres Tiene una relación Increíble con su perra O sea Y luego está Leonard Que es muy tonto O sea que Es listo Pero es un tonto listo ¿Vale? Para ellos Salvo que no es así Ningún personaje Es capaz de existir a solas Y si metes a Howard Tiene que estar Bernadette Si metes a Leonard Tiene que estar Penny Ninguno tiene una personalidad Tan fuerte Como para sostener una escena Como ocurre con Sheldon Así que la serie se convierte en Bea Rajiv sí Hay muchas escenas de Rajiv Solo con su perra O solo él Con Siri O sea La gente que ha visto la serie ¿Os acordáis? Cuando Rush Se enamoró de Siri Y le compró una funda Al móvil y todo Como si fuese un vestido Veamos que hace Sheldon Mientras los demás Van con sus vidas O yo que sé Llega a límites Tan absurdos Como que en el episodio 16 De la primera temporada Fuerzan un sketch En el que Sheldon Se convierte en empleado De una tienda de tecnología Porque alguien le hace una pregunta técnica Pero esa persona Fuerzan no Durante toda la serie Dicen Y cito textualmente Vamos a la tienda Apple A hacernos pasar por empleados Para reírnos de la gente Eso lo dicen durante toda la serie Y a Leonardo Una vez se le ve la camiseta Con el Con el logo de Apple Y están constantemente Riendose de la gente Riendose de la gente que trabaja en Apple Vamos a la tienda Apple A hacernos pasar por Esa es una Exactamente Persona no tiene ningún motivo Para pedir ayuda a Sheldon Más allá de que Los guionistas Lo han predestinado así Pero necesitamos una excusa Para ver a Sheldon Hablar de tecnología Y poner nerviosa a Penny Así que Aquí tenéis Los guionistas Prestan tan poca atención Al guión Que ni siquiera Respetan a sus propios personajes En su primera aparición Stuart Era un hombre carismático Que sabía hablar Y consiguió una cita Con Penny Enseguida Pero a los pocos episodios Se convierte en el eslabón Más bajo de la cadena Y un fracasado Al que todo es alemada Que finalmente Acaba perdiendo Su tienda de cómics Al principio Bernadette era una chica naif Que iba a todas partes Con una sonrisa perpetua A pesar de que trabajaba Con experimentos biológicos Peligrosísimos Pero termina transformándose En una réplica De la madre de Howard Porque LOL Amy empieza siendo un Eh Hola Así funcionan las relaciones Esa es la gracia Que cuando empieza a salir Con Howard La acaba convirtiendo En su madre Esa es la gracia Esa es la ironía Dentro de la serie Que Howard Es el estereotipo De chico judío Que tiene que vivir Con su madre ¿Vale? Y que cuando por fin Se casa Y se independiza Lo que hace En vez de tener Un matrimonio normal Lo que hace Es convertir A su esposa En su madre Esa es la ironía Del asunto Es el chiste Es el desarrollo Que tiene De chico judío De chico judío